y toda la técnica que la Secretaría y el propio Instituto, en este caso, estaban considerando. Y aquí está el origen de estos programas. Como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, en todo el país tenemos dos mil 457 municipios. De esos dos mil 457 municipios hay mil 100 municipios, como se señala también, que tienen alta y muy alta marginación. Estos son los que tienen catalogado el Inegi, la CONAPO y el propio Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Adicionalmente a eso, si lo vemos por capas, los dos mil 457, mil 100 que tienen alta y muy alta marginación, 874 municipios que tienen población indígena, ya sea algunos con una presencia superior al 40 por ciento o con alguna presencia indígena en ese municipio. Al estar estableciendo y poniendo en capas estas consideraciones, llegamos a definir que hay un universo prioritario para el gobierno de México, que son 547 municipios, que tienen una muy alta y alta marginación y población indígena superior al 40 por ciento. Y de ahí nace, una vez que contábamos con los 545 municipios, nos pusimos a hacer un recorrido y un inventario de aquellas cabeceras municipales que tenía ya un acceso pavimentado y aquellas que no lo tenían.